Estamos el día de hoy a intervenir con las pintadas en el sector de Pellegrini y Oroño, en el sector de la Plaza 25 de Mayo, lo que es el Palacio Municipal y la Catedral, y avanzaremos en distintos espacios públicos. La verdad es que estuvimos todo el día de ayer, comenzamos con los relevamientos de la ciudad y en función de los resultados que arrojen este relevamiento, que también continúa durante el día de hoy, vamos a estar interviniendo durante la semana. Ha habido un programa de tareas, digamos, cuánto puede llegar a demorar este trabajo, cuánto personal afectado hay. Sí, la verdad es que nosotros, previendo y anticipándonos a este evento, comenzamos a trabajar fuertemente desde las áreas de higiene urbana y espacio público, a partir del día viernes, con un refuerzo importante en los servicios. Trabajamos durante todo el fin de semana intensamente para que la ciudad esté en condiciones óptimas de higiene. Y bueno, la verdad es que de acuerdo a los resultados y a las situaciones que han sucedido a raíz del evento, vamos a estar trabajando, estimamos durante más de 15 días con seguridad, pero bueno, todavía la verdad es que estamos terminando de evaluar la situación en la ciudad para ver cuánto tiempo vamos a demorar en revertir las situaciones de vandalismo. ¿Ese estimó el costo operativo de esta tarea? No, como bien te decía, aún estamos en un proceso de evaluación, estimamos que en estos días vamos a terminar de tener toda esta información y bueno, y en avanzar en la planificación para la intervención. Sí tuvimos algunas situaciones en contenedores que durante el día lunes mismo, antes de que finalizar el evento, comenzamos a trabajar con un equipo de mantenimiento, recambiamos 5 contenedores en vía pública que estaban incinerados en su totalidad y comenzamos a intervenir también y a poner a punto aquellos contenedores que están grafitados también en el día de hoy. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Ustedes brindan algún tipo de asesoramiento de cómo se deben realizar las tareas? ¿Ha habido algún contacto con algún sector, alguna cámara? No, la verdad es que bueno, estamos a disposición para las recomendaciones y también para evaluar cuál es la situación y trabajar de manera conjunta. Como bien te decía, vamos a estar evaluando cuáles son los daños ocasionados y las superficies afectadas, pero bueno, la propuesta del municipio va a ser trabajar de manera coordinada y totalmente a disposición para toda la información que requiere el vecino pudiendo contactarse con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público que es quien está trabajando en este momento.